Hello Kitty mis anfibias, regrese, regrese como Barbie, ha regresado al éxito y por supuesto que no podía faltar, ya saben que mira, en este canal yo tengo una cierta preferencia, no preferencia del todo, pero pues ya saben que a mi me gustan mucho los Ken, entonces no podía faltarnos el bonito Ken de la película, sé que pues ya está la película en el cinito del rollo, pero pues mira que yo me tomé mi tiempo de vacación, que te diría, y entonces pues ya vamos a empezar con el video de este Ken, vamos a ver exactamente como viene, pero aparte de todo le vamos a cambiar como pues la ropa y pues le vamos a quitar ese pelito así como de como de presidente de México, vamos a quitárselo Óigame, antes de quitarle el peinadito de diputado federal de Miguel, te invito a que te suscribas y también que me acompañes en mi nuevo Instagram, te dejaré por acá, y aparte acá en la caja de descripción estará el enlace por si me quieres acompañar también Pues mira, la caja se ve súper bonita, o sea, me parece muy bonito, yo fui de esas personas que se fueron a tomar foto a las múltiples cajas que hubieron por todos lados por la película, y muy divertido, eh, tú haz lo que te dé la gana, si tú te quieres vestir de rosa, de Spider-Man, de lo que sea, hazlo, porque hay gente muy amargada por ahí que no está feliz con nada, pero mientras tú seas feliz, diviértete, haz lo que quieras, porque aparte es súper sano, súper divertido y todo, pero en fin, ahora sí, adelante vamos a empezar con la revisión de este muñeco Bueno, ya lo tengo afuera, pero mira, aquí tengo la caja, el diseño está padre, eh, o sea, la verdad es que sí me gustó el diseño de caja, como todos los colores que usaron y todo, pues me parece, me parece interesante y todo, muy bien Ahora sí, ya vamos a concentrarnos en el Kenia, vamos a empezar por el molde de este cachetón, mira, la verdad es que sí me gusta mucho este nuevo molde, me parece bastante, bastante bonito, está muy lindo Aunque pues realmente se tendría que parecer a Ryan Gosling, pues ya saben que a él le entregaron uno que pues es exclusivo como para él, sé que no lo iban a hacer del todo así para no pagar como las regalías y demás Porque mira, chico listo que es el Mattel, pero, pero pues bueno, este es el nuevo molde de Ken, es muy lindo, está muy bonito y sí siento que tiene un airecito a Ryan, pero pues más como caricaturizado, ¿no? No tan parecido como, como la muñeca de Margot, la Barbie de Margot, pero en fin, o sea, no está mal, está bastante lindo, a mí me gustó mucho Y de entrada trae su pelito, que pues mira, tac, 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 está tieso, o sea, está súper duro y pues trae mucho gel, pero cosa de lavarlo, ahorita se los voy a enseñar como queda ya lavado Y ese color rubio, viene en un solo tono rubio, esta vez sí trae el cabello injertado, lo cual se agradece totalmente porque mira que luego Mattel hace unas cosas bastante horrendas Entonces, por lo menos se agradece que ya le pusieron cabello injertado a Ken, más que porque pues en la película tiene pues mucha relevancia el personaje de Ken Lo cual me parece muy muy padre que lo estén tomando un poco más en cuenta porque pues no es un accesorio, es un muñeco, es un muñeco principal, es el muñeco tal vez más conocido del mundo junto con Barbie Entonces, merecido homenaje tendría que tener, y bueno, tiene pues les digo su pelito así como rubicillo, está con este peinadito así como de diputado O como de niño que entra al primero de primaria y entonces pues se lo relamen, ¿no? porque va a ser honores a la bandera, muy bien por él Y luego tenemos que pues este molde que me parece muy lindo, está súper bonito, trae las cejas de color café, los ojos azules, no viene pixeleado, lo cual me encanta Porque saben que como se supone esta sería la versión como playline de los de la película, que para el precio me parece que nada playline tienen Pero bueno, no está pixeleado, eso me gusta, viene sonriendo y miren como se ve así de perfil y del otro perfil, muy bonito, como de que no bebé Me gustó mucho, me gustó mucho la carita, me gusta que esté sonriendo porque por fin una alegría para Ken, muy bien Ahora vamos con la ropa que la verdad es que me gustó muchísimo, está muy bien hecha porque pues se parece totalmente a la que usa Ryan o Ken en la película en su primera aparición Así que vamos a empezar por la parte de arriba, que es esta camisa que viene en líneas de color rosa pastel Luego trae una línea que es como un verde pistache con unos puntos amarillos y está súper bien hecha de su cuellito Trae acá como esta parte que es como una solapa de la propia camisa, trae sus botoncitos de color blanco que son realmente unas aplicaciones ahí No trae velcro ni nada para abrocharlo, pero pues bueno, porque sabemos que Ken o Ryan se la pasa en la película enseñando el pecto Entonces pues siempre estará abierta la camisa, las manguitas están muy bien hechas y trae acá un doblez Y pues por la parte de atrás pues viene también con ese estampado, está muy bien surcida, me gustó, muy bonito, la verdad es que muy buen detalle Ahora mira tú que fantasía con los shortsitos, están increíbles, también trae el mismo estampado que la camisa Pero pues viene bien hecho aquí como esta parte donde va el cinturón digamos, trae acá marcadito como donde vendría el zipper Y algo que me encantó es que trae bolsitas, de hecho el muñeco viene en la caja con la manita metida adentro de la bolsa Entonces muy buen detalle, eso quiere decir que está bien hecho, me encantó, viene como a la mitad de la pierna Y en la parte de atrás no trae velcro, trae un brochecito Vi que a algunas personas les venía este broche como raro, como que estaba cosido malo, como doble Este no, venía muy bien, la verdad es que me gustó mucho como venía, está muy bien hecho Entonces yo no tuve ese problema y pues punto para mí Y pues nada mira, una alegría tenía que tener, entonces estos shorts que me tocaron con este Ken vienen muy bien y ni modo y soporten Y los zapatos que le incluyeron son los típicos tenis estos blancos Converse Pues mira pues es lo que hay, ya no tuvieron presupuesto para hacer otro tipo de zapato Pero pues no es tan mal, creo que de hecho si usa estos en la película, no recuerdo bien, pero estos son los que trae pues Incluye su tabla de surf que es esta de color azul, está como súper simple No trae nada estampado ni nada, trae nada más estas partes acá como para que meta los zapatos Perdón los pies porque no cabe, no cabe con los zapatos Entonces le ponemos acá los pies sencillos y pues ya quedó, entonces así va a surfear por ahí Que ya saben que ni surfea ni nada, pero bueno, en fin O sea pues es el detalle de que lo tenían que incluir Y muy bien, muy bien, y mira yo ya te encuere a este señor Y ese es el cuerpo que le pusieron Que prácticamente creo que de hecho es el mismo que el del Ken Extra Y otro que es como de playa, que está articulado Que después también les voy a hacer el video de esos Ken Pero bueno, ese es el cuerpo que le pusieron No me desagrada, me parece bastante padre De hecho me gusta hasta más que el Me Too Move, te tengo que contar Y básicamente pues está articulado de la cabeza O sea si trae ancla y se mueve la cabeza para todos lados También de el hombro, de el codo y de la muñeca También de la cadera y también trae articulación en la rodilla No trae articulación aquí en el tobillo pero pues está bastante bien Aparte me gustó que las articulaciones vienen bastante duritas No está flojo, mira, ni nada Entonces muy bien Ok pues mira, me encanta este muñeco cachetón La verdad es que está muy bien, me gusta, está muy bonito Pero llegó el momento de hacerle un cambio pues de imagen Para quitarle ese peinadito de niño escolapio Y también pues que deje de estar mostrando el pechubón todo el tiempo ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle otra ropa Vamos a lavarle su pelito y a ver cómo queda Pequeñas criaturas, oigan este, saben que no incluye base Esta base es de una, este, ¿cómo se llaman esas? De Rewind o alguna cosa así Y pues o sea es de otra mona, no es del Ken Ok pues ya le lavé el cabello, miren cómo quedó La verdad es que sí trae bastante cabello, eso me gustó Y pues está bastante bien, está suavecito y todo Voy a buscar la manera de peinarlo como que se vea mucho más bonito Pero por lo pronto pues sí me gustó como se ve Ahora sí le voy a probar otra ropa Para cambiarle pues como todo el aspecto Ok ya le cambié la ropa y es lo primero que le pongo Saben que me da una vibra muy noventera con esta ropa Que es esta sudadera a rayas y este pantalón Que está un poquito como flojito porque tiene como pinzas Y le dejé los tenis blancos Pero yo creo que la cosa está en el peinadito El peinadito que le dejé como el cabello suelto No sé, me da una vibra muy noventera Ustedes díganme qué opinan Ahora en estilo me quedo en Barbilandia Y mira de aquí nadie me saca Porque voy a estar muy cómodo y muy feliz Le puse simple y sencillamente una camiseta sin mangas De color morado Con unos shorts azules Y los mismos tenis blancos Porque esos tenis blancos combinables están para todo Ahora vamos a darle un último toque con otra ropa Y ahora sí tenemos el último cambio de este guapetón La neta es que me gusta mucho como se ve De hecho esta camiseta me gusta mucho como se ve Está muy bien hecha y todo el rollo Pero pues bueno le quedó bastante bien Unos jeans Y los siempre 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 tan deseados Este y odiados al mismo tiempo tenis blancos Muy bien me gusta como se ve Creo que así lo voy a dejar Pero ustedes díganme qué opinan Cómo les gustó más No sé sabes que me da más la vibra De la primera ropa como el noventero Pero mira tú ponmelo acá en los comentarios Y yo lo tomaré muy en cuenta Ok aquí ya tengo a este Ken La verdad es que sí me gustó mucho Está muy padre Y en general creo que la línea de juguetes de la película Estuvo muy bien realizado Ya hablaremos después de las Barbies también Pero pues bueno Ponme aquí en los comentarios Que te pareció Si ya lo tienes Si no lo tienes Y también de la película ¿Te gustó o no te gustó? Estaría padre como hablar acerca de la película Porque creo que va mucho más allá del feminismo Y de otras cosas que se han estado diciendo por ahí Pero pues bueno Veremos si lo platicamos o no Por lo pronto está muy padre este Ken Y muy pronto tendremos aquí a las Barbies Y señor, señora bonita Pues yo nada más le pido que si no se suscrito se suscriba Que me vaya a seguir al nuevo Instagram Y pues nada También tengo un TikTok que a veces lo uso A veces no Pero pues bueno Usted vaya a seguirme por ahí Y ya vaya descubriendo qué cosa hago Esto fue todo en el video del día de hoy Muy pronto tendremos nuevos videos Nuevas cosas Que yo sé que les van a gustar Porque están bastante entretenidas Para esta nueva etapa Que yo te contara de OnToy Entonces muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por estar suscrito Por estar comentando De verdad mil mil gracias Te veo súper pronto En un siguiente video El cual juntos vamos a descubrir De qué se trata Porque mira que ni yo sé De qué se va a tratar Pero va a ser interesante Hasta la víctima baby Únete a mis redes sociales Estoy como OnToyOficial Con doble F En Facebook, Instagram y TikTok Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que sepas cuando yo suba Un nuevo video Muchas gracias por estar aquí Espero verte en el siguiente video Cuídate mucho Hasta la próxima